Pero mira, no te apreches, no te enamores. ¿Y de cuándo tú viste que yo me enamoraba menos que sea de ti? ¿Tú sabes qué es lo que es? Eso sí me gusta. Ay, pero bien. ¿Cómo que te pedís? Esto es lo que tú querías. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Y eres tú que estás ahí? Sí, de tener eso de verte. Es lo que necesitaba. Yo ahí, mirando para abajo, pero yo no te vi. Ah, pero yo te vengo llamando. ¿Tú eres mío? Claro, tú lo sabes. ¿De verdad? Yo tengo que hacerte una propuesta. ¿Es verdad? Sí. Pero no es algo... No. No sé cómo tú lo vayas a tomar, pero... Vamos a sentarnos aquí, ven. Está bien. Dime. Lo que sucede es... Yo realmente no sabía que eso podía despertarse en mí, pero... ¿Cómo así? Habla claro. No te lo tomes mal. No, pero tú me estás desesperando. No, tú sabes, yo te quiero mucho. No, no, dime. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Yo tengo una fantasía con un hombre. Pero no te lo tomes mal. Cuéntamelo. O sea, que a ti te gusta... No, pero yo no te he dicho que me guste. Simplemente es una fantasía. ¿Qué fantasía es? Si tú quieres ir con un hombre, vete y ya. Y háblame claro. No, pero tú sabes que tú eres la mujer de mi vida, como tú te voy a dejar por un hombre. No me parece, no me parece. Pero si tú la verdad me quisieras, no me... Es una simple fantasía. Una simple fantasía es simplemente, estamos con él y ya, y no sucede más. ¿Tú sabes que yo te quiero a ti? Bueno, como que me estoy... Que es, ven, vamos, que va a ser bien, va a ser rico. Te lo juro. Pero mira, no te apeches, no te enamores. ¿Y de cuándo tú viste que yo me enamoraba, menos que sea de ti? ¿Tú sabes que es lo que es? Eso sí me gusta. Claro. Y dime, ¿para dónde vamos? ¿Nos vamos para arriba o qué? ¿O nos vamos para...? Sí, vamos para arriba, está bien, vamos a subir. Vamos a dar una vuelta, pero vámonos para allí. Está bien. ¿Y de quién es ese culo? Tú y yo, mi amor. Diantra, loco, mira, esa chamaquita que está allí, la de la cosa blanca. Yo estaba full enamorado de ella, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Ella nunca me quiso hacer caso, yo no sé. No sé si es que le gustan las mujeres o qué, porque yo siempre la veo con esas menores. Lo que yo te voy a decir una cosa, no sé si sea que tú no le gustes, porque a ella le gustan las mujeres, pero esas mujeres tienen un sonido feo, feo. ¿Tú ves esa que tú dices? Ella siempre va a ir a buscar a su casa. Entonces, yo me he fijado, pues yo no sé, yo siempre le caí atrás y ella nunca me respondió ni nada. Lo que está sonando es que esas mujeres son levianas, loco. Yo no sé si. ¿Adiós? ¿Qué es lo que te pasa? De buen fresco, dime. ¿De qué pasó? ¿De qué? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué es lo que te pasa? Ustedes son agresivas. ¿Cómo agresivas? ¿Qué? No le pongas caso. No pierdas tu tiempo. Y buenas, que están locos. No, ella está dura, loco. Pero lo que estoy diciendo, ya tú viste ahí. Y eso tú no tienes que hablarle a esas mujeres. Son levianas, mira como dijo la otra, que me llamo lo que decía usted. Ella entiende que agarrándose una con la otra está mejor que estando con un hombre, son su problema. Cuánta carne y chape de loco. Pero se pasó ahí porque ese insulto ya no lo debería hacer. ¿Qué sabes? Yo ni le puse la mano, tú viste, no le puse la mano. Mi amor, ¿y qué es lo que está pasando? Que cada vez que yo salgo contigo... ¿Cómo así, mami? ¿Cómo así? No, es que no me gusta esa vaina, tú tienes que respetarme. No, parece que tú me quieres dejar a él. No, yo no te quiero dejar. Tú no miraste raro a él. ¿Quién dijo? Yo lo vi con mis ojos. Pero... No, tú sabes que yo te hago tu show. Donde sea que te vea con... No me gusta esa vaina. ¿Tú lo sabes? Entonces, respétame a mí, respétame. No, yo te respeto. Es que tú no me estás respetando. No, quítate. Tú no me estás respetando. Pero dime. Mira cómo tú lo miraste nada más. Te vas a poner celosa, que tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a cambiar. No, no. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Tienes que dejarte de eso. A ver, da un besito. Dame uno ahí. Ahí. Respéteme. Pero yo no te doy respeto. No. No. ¿Quieres que vaya con él para preguntarle y decirle qué es lo que? Dime. Pero dime que sí, mira, ve. No. Está bien, ve. No, no, ya. Pero... Dale, banda. Tú no vas a cambiar. Tú siempre con una manquilla esa. Yo te quiero, pero vas a... No, yo no te manquilla. No, loco. Yo no voy a poder... No, yo no voy a poder frenar ahora para allá porque tengo una vuelta ahí. Estoy esperando a una tipa ahí. Ya tú sabes. No, no. Una vuelta ahí. Tranquilo. Yo te voy a decir después. Una vuelta que tengo fe ahí. Quiero colonesa vuelta. Ya tú sabes. No, yo te cuento después. Tranquilo. Yo te cuento después. Tranquilo. Tranquilo. Como que vienen ahí ya las mujeres. Si, hablamos ahora. Dale, dale, dale. Déjame ver si... Parece como que la amiga quiso. Vamos a ver qué es lo que es. A ver si corono esa vuelta. Si corono esa vuelta. Porque son dos mamás chulidos. Son dos grasas. La vuelta es oficial a la dos. Para yo comérmela cuando yo quiero. Ahí viene. Pues bien. El tipo no está esperando aquí. Ah, ¿dónde? Ah, míralo ahí el tipo. Se ve bien. ¿Cómo que se ve bien? Explícame. ¿Tú cuideros o no? Tú sabes que yo no ando en sentimiento. No, 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 no. ¿Cuánto tú me vas a venir ahora? Mi amor, yo no te dije nada que se pueda hacer su coro. Y que dime. Cuidó contigo ahí. Que a tu celos que tú también. Cuidó contigo ahí. ¿Quién fue la que me dijo eso? Es una fantasía, te dije. Es una fantasía. Pero yo no me voy a pechar con él. Ya. Te conozco. Ah, pero esto no iba a llegar nunca. ¿Cómo que no? Es que lo que? Ah, mira, es el tipo. Eh, por favor, hace mucha agarradera. Pero dime. Ella se ve bien. No, no, no. Dime. Ah, porque van a ir afuera, me voy, entonces. No, yo me voy. Y ahora, mira, claro. ¿Estás segura que... Que tú... Porque tú sabes que yo no necesito eso. Eso te pregunto yo a ti. ¿Tú estás segura? Pero es que ustedes no venían segura para acá. No. Ahí ya se les queda ahora. Tranquilo. Oye, tumba eso, me voy a ir. Sí, tumba eso. ¿Y qué es lo que te vas a sentir? No, porque tú vienes y dices que si estás segura. Tranquilo. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Vamos para mi casa. Vámonos. Sí. Sí. Pero... Lo voy a comer dos vainas. Después cuidado. Después no se enamoren. No. Después no quiero que... Eso te lo digo yo a ti. Que no se enamoren. Vámonos. Eso no. ¿Cómo te quiero? Vamos a explicar. Ya. Es que todo hay... Vámonos. Esa es que tú vienes. De nada más solamente. No, no, no. Vámonos. Todo hay, vela, no. Te llamas mi mamá. Ay, te llamas. ¿Cómo que te pedís? ¿Y tú? Esto no es lo que tú querías. Tu llamas mi mamá. yo te dije que te va a gustar si, me encantó como tú me lo haces tú no las fumas vámonos te gustó mucho me encantó mami chula, óyeme yo pensaba que no me iba a gustar pero ese tipo es un criminal en eso, ese tipo hay que darle su banda ¿cómo así? ¿de qué te tú hablas? yo debería, debería no volver ¿cómo volver? dime eso lo que era lo que era te apechaste, pero mírame, te apechaste fue no, sino que me encantó y quiero volver de nuevo a ser pero es que tú y yo quedamos que era una simple fantasía entonces tú no puedes venir con cuentos esa fantasía me tiene a mí explícame ahora tú prefieres ver a todos nosotros por eso no, porque dime eso tú me dijiste y yo puedo volver de nuevo a vivir tú ves que yo siempre lo sospeché que tú eres una bendita puta yo sabía que tú eras así dime, ¿por qué tú me haces eso? para una simple fantasía pero que ningún dime ningún dime lámese o no 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 ¡Suscríbete!